El pasado 27 de enero, Fernando N., un empresario del municipio de Teciutlán, fue secuestrado en el barrio de Xoloateno. La víctima de 38 años salió de su domicilio a bordo de su vehículo, acompañado de su hija para dirigirse a su negocio. Minutos más tarde, un automóvil le cerró el paso, mientras otro se colocó detrás de él para que no pudiera huir. De la unidad descendieron dos sujetos que lo privaron de la libertad. El empresario puso resistencia y recibió un impacto de bala en la pierna. Los secuestradores solicitaron a la familia la cantidad de 12 millones de pesos para liberarlo. Sin embargo, con el apoyo de la Fiscalía de Secuestros y Delitos de Alto Impacto, se logró ubicar a la víctima. Permitieron ubicar una posible casa de seguridad improvisada a 70 metros de una de las cañadas que se encuentran en el barrio de San Sebastián, en Teciutlán, Puebla, la cual de profundidad cuenta con aproximadamente 200 metros. Asimismo, se obtuvo imágenes de diversos probables que lo custodiaban armados. El rescate se realizó la noche del 2 de febrero para ocupar a la oscuridad de Aliada y que los elementos pudieran acercarse hasta el lugar donde se encontraba la víctima, quien tras el operativo fue rescatada. Se logró la detención de Zahid N. de 22 años de edad, originario de Teciutlán, y Julio César N. de 29 años, originario de Teciutlán, Puebla. Al momento en que nosotros encontramos a la víctima, a ellos no les quedó opción que correr. La idea era precisamente esa. En todos los operativos nosotros privilegiamos la vida de la víctima y la integridad física. Al momento del ingreso a la cañada y tras la persecución, resultaron lesionados dos agentes de investigación de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto. Una será intervenida quirúrgicamente y otro está en valoración médica. Con imágenes de Nery Lucero, Montserrat Navedo, Puebla Noticias.